Música Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Música Porque tú llevas dentro de mi alma Mi gran cariño y mi gran pasión Música Son falsedades o son caprichos Es un orgullo lo que hay así Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Música Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva mi último aliento Aunque te encanta mi corazón Música 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 No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas menos Música Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Música Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Música Revilla Records La marca de los éxitos Música